Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agite el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací ¡Gracias! 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 No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agite el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre esta tierra en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre esta tierra en el que yo nací ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!